de hoy, abra conmigo su Biblia, en Salmos capítulo 16, versículo 5 y nosotros tenemos estos cultos de juntos por el Evangelio para que nuestros hijos experimenten lo que nosotros ya conocemos que nuestros hijos experimenten lo que nosotros ya conocemos cuando nuestros hijos comienzan a crecer y nosotros como padres observamos que están saliendo las primeras espinillas uno le dice, ay hijo lindo, no sabes lo que te espera no sabes el calvario porque uno quiere que el niño experimente lo que uno ya pasó cuando su hijo que ha crecido le rompe en el corazón dice, bienvenido al club, amén porque uno quiere que su hijo experimente lo que uno ya vivió mis amables hermanos, si nuestros hijos pueden ver en nosotros el gozo de Cristo ellos también nos van a poder tener si nuestros hijos pueden ver que cuando vienes a la casa de Dios tú eres libre, tú eres santo, tú eres apartado, sales positivo ellos también van a querer estar en la casa del Señor pero por lo contrario, si nuestros hijos ven que cada vez que vamos de la iglesia en el carro vamos con chambres, con comentarios, desarmando los sermones criticando a los servidores los hijos van a decir, miren, para ser como ellos mejor no voy que es el fenómeno que hoy ha sucedido en muchos de nosotros pero el salmista está declarando que la mejor herencia es la presencia de Dios en su vida salmos, capítulo 16, versículo 5 cuando lo tenga me dice un fuerte, amén damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha y es hermosa la heredad que me ha oremos al Señor Padre, te bendecimos y queremos aprender cuál es la mejor herencia para nuestros hijos queremos separarnos un tanto del materialismo Señor que nos priva de ver tu gloria queremos en esta tarde ser un reflejo de tu gloria para nuestros hijos para que ellos vivan motivados, inspirados y que puedan pactar contigo hoy para nunca separarse de este camino de la vida en Cristo Jesús los pedimos todo, amén y amén pueden sentarse mis amables hermanos cada servidor que viene cada joven que participa cada persona en escuela bíblica cada uno de los que están en cafetería cada uno de los que están en parqueos los amigos que están en sonido los jóvenes que tocan los instrumentos en el templo tienen un solo propósito que te lleves una buena impresión de la casa de Dios es por ello que hay capacitaciones es por ello que hay requisitos es por ello que en la iglesia central hemos desarrollado un sistema del día uno de uniformes, de turnos, de puntualidad porque queremos que te lleves un buen sabor de la casa del Señor yo siempre me he preguntado que quería decir el salmista cuando afirmaba con mucha frialdad mejor es un día en tu satrio que mil fuera de ellos les voy a contar un fenómeno en Rosario de Mora el tabernáculo que se construyó allá a un costo bastante elevado por el tipo de construcción imagínese que el muro de contención el muro de contención para que no se lave cuesta arriba de un cuarto de millón de pesos solo el muro de contención se edificó una iglesia linda sentará unas 600 personas tiene sus aulas de escuela bíblica tiene baños con fluxómetros cuáles son los que no tienen tanque sino que aprieta una varita increíble pues fíjese que los niños de la zona aledaña y de las comunidades aledañas cuando llegan a la iglesia se ponen a divertirse y le están diciendo al agua y al agua y le digo al pastor pastor y porque suena tanto pastor me dice que en las casas de ellos hay baños de hoyos entonces el niño cuando llega a la iglesia y ve las aulas de escuela bíblica y los baños bien limpios y los maestros bien preparados y los recuerdos y lo que se le da de comida porque tienen CDI centro de desarrollo infantil lo cual significa que les hacen las tareas les dan de comer les ayudan a prosperar les enseñan con talleres vocacionales los niños se van alegres porque la impresión de la casa de Dios fue un golpe para ellos ¿cuál es la impresión que te has llevado tú de tu iglesia? ¿cuál es la impresión que tú causas a tus amigos de tu iglesia? ¿cuáles son los comentarios que haces cuando te vas del templo a las personas que te rodean? ¡ay vos! ¡qué calor! ¡qué aburrido! ¡qué mucha gente! ¡qué poca gente! ¡qué mucho parqueo! ¡qué no sonido! ¡qué cantaron bien! ¡qué cantaron mal! mis amables hermanos si esa es nuestra manera de ser debemos de nacer de nuevo para entender que cuando vienes a la casa del Señor no vienes a ser servido sino que vienes a servir que cuando vienes a la casa del Señor no vienes a ser alabado vienes a alabar al Señor que cuando vienes a la casa del Señor no vienes simplemente a dar no, no, no vienes a recibir ¿y qué vienes a recibir? una palabra de Dios para tu vida entonces podemos iniciar diciendo que la mejor herencia podemos comenzar por el final es la presencia de Dios a Él sea toda la honra y toda la gloria es la presencia de Dios en la vida de nuestros hijos querido si Dios está en la vida de tus hijos aunque no tengan plata van a tener bendición oye lo que te digo aunque anden caminando o deambulando por las calles sin un propósito específico tú sabes que la vara y el callado de Dios infundirán aliento a sus vidas hay personas que andan vagando en el universo y no sabe que son herederos el otro día tuve el privilegio de conocer a un joven que es dueño de los supermercados bastante populares que están por todos lados la competencia de los Walmart es un joven que gasta entre 6 a 7 millones de dólares a la semana en comprar verduras para sus supermercados tienen tarjetas de seguro tienen radio interna tienen ahora programas de televisión están ayudando a aquellos que cultivan los peces acá en El Salvador y aquí los están comprando es un muchacho muy visionario tendrá 37 años estaba ahí un poco nervioso no lo conocía por otro amigo quien queremos mucho el chino me dice vamos a ir a comer con ellos bueno vamos a comer dije señor que puedo esperar al ver a este muchacho entrar quizás un despliegue como el de Munguía Payé pero de algún volado así helicóptero la fuerza armada hasta el cadejo llevó ese día la carreta chillona la descarnada todos entraron a dar el reporte a la nación hermano y de repente estábamos sentados con este amigo comiendo y entra un chamaco tan sencillo con un pantalón oscuro una camisa a rayas sin reloj sin anillos con un celular en la mano y dice hola mucho gusto soy fulano de tal papacito dije yo que guapo sos igual a tu tata que tipazo hermano entonces yo decía mire cuando usted va a invitar a comer a alguien que no sabe como es ni sabe como comportarse no se complica ni se la lleve de socatus te voy a llegar a comer mire hermano si son pupusas las que puede comer bien coma pupusas no venga a querer exhibirse a comer pollo campero con cubierto no 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 se puede no se puede hay que esa es la verdad no es agüillo pero que super lo invita a comer al lugar entonces te voy a llevar a comer aquí entonces ese día dije yo bueno donde podemos ir a comer un lugar que podamos comer todos sin mucho compromiso sin mucha herramienta sin mucha cosa vamos al macondo dije yo fuimos a un lugar a una pizzería y de repente donde fuere sabes lo que señor dije si el chupa yo también gloria a Dios porque el es el invitado y de repente yo dije bueno el menú y yo siempre muy cortez porque yo tengo que aprender de los grandes no si ponte su magnate es un heredero créame lo que le estoy diciendo y de repente le pasan el menú ni siquiera lo vio mire deme una gaseosa le dije usted sabe que sabor el sabor todos pedimos esa gaseosa pero pedimos otro sabor deme una copa vaya ni siquiera de 10 no nada mire le dijo y de comer no mire mire deme una pizza de queso con peperoni no se que no se cual vaya entonces lo igual así como el así como el men quien quita que merece de algo amén y de repente cuando comenzamos a comer le digo yo podemos orar por los alimentos claro me dijo el lloramos señor te damos gracias por estos alimentos y por el millonario que está comiendo conmigo padre que venga a mi iglesia y me ayude con mis proyectos sociales y de repente cuando me pongo la servilleta sobre la canilla la pierna para verme fino él no él la dejó en la mesa de repente agarro yo los cubiertos para partir la pizza y tratar de enrolar y de donde y viene el chamaco y con las manos agarro las cosas y comenzó a comer mira me dijo vive en Nueva York y en New York la pizza se come así ay yo también vivía ahí le dije yo en el rolling y New York el rolling ah si yo ve pues a ver ahora para ir a la génesis pues a ver miren nosotros muchas veces somos herederos de grandes capitales y no nos hemos dado cuenta y los que menos tienen son los más creídos el concepto guillo del nuevo rico ya no le habla nadie hay un guillo que se acaba de sacar 30 millones de dólares salvadoreño de pura cepa trabajador de la construcción durante 10 años no se ha tomado una vacación y se le ocurrió a este amigo compatriota comprar un boleto para raspar raspa y gana y se raspó 30 o 36 millones de dólares yo quiero ver cómo va a ser a partir del día de hoy sabes que van a pasar con los papeles que nunca tuvo se los van a dar porque la gente es interesada oh no ahora ya no es ilegal hoy es un inversionista así son así es el mundo te voy a contar una historia real he sacado 10 casos 10 casos de personas que por cosas de la vida yo no creo en la suerte creo en la gracia de Dios pero por cosas de la vida se convirtieron en millonarios la primera de ellas fue una camarera quien heredó una fortuna en Ohio de un señor que se llama Bill Crookston Bill Crookston era un hombre de 82 años que todos los días llegaba al mismo restaurante a la misma hora en su soledad Bill Crookston todos los días tenía la misma orden de la misma señorita y la buscaba porque lo atendía extremadamente bien cuando Bill Crookston muere se le informa a la camarera que heredó 55 millones de dólares de su cliente viejo verde ¿cómo tratas tú a tus clientes querido? tú nunca sabes con quién estás hablando te vas a llevar grandes sorpresas como ese muchacho que decía no puede ser yo creí que iba a ser muy complicado iba a decir tráigame la carta de vinos iba a decir no, no, nada que ver hermano pero nada que ver ni siquiera con seguridad llegó en su propio carro no llevaba nada muchos de nosotros tenemos grandes herencias que no entendemos tú no sabes lo que vale tu alma tu alma vale la sangre de Cristo sin la sangre de Cristo no hay redención de pecados si ese aplauso es de agradecimiento y gratitud se le damos de todo corazón y te lo digo muy en serio no es un cliché para sacarte un aplauso escucha tu alma vale la sangre de Cristo era lo más valioso que Dios tenía para ofrecer por el pecado del mundo y lo hizo eso vales tú ves un gran heredero entonces como es posible que a pesar de que no puedes disfrutar de esas riquezas porque las riquezas llegan en el tiempo de Dios mucha gente le ha puesto ahora a atacar señores nosotros no predicamos el evangelio la prosperidad pero tampoco podemos ocultar que Dios prospera porque nos vamos a avergonzar cuál es el miedo el fruto del trabajo es prosperidad eso dice la Biblia la Biblia dice el obrero es digno de su salario hoy resulta que todos los trompudos que son un montón de araganes que nunca trabajaron que nunca se prepararon que nunca han hecho nada por nadie se molestan porque ven a los hijos de Dios bendecidos eso es otro pisto no es el evangelio de prosperidad no es el fruto de tu trabajo mis amables hermanos la palabra del Señor en Salmo capítulo 16 versículo 5 dice Jehová es la porción de mi herencia ¿cuántos dicen amén a eso? querido quiero que lo repitas conmigo diga conmigo un amén y por qué pastor porque lo hemos dicho infinidad de veces el que tiene a Cristo lo tiene todo ¿en qué se manifiesta Cristo? a Él sea toda la honra y toda la gloria se manifiesta en muchas áreas de tu vida lo primero se manifiesta en perdón canal 33 del día ayer en horario de la tarde 3 y media a 4 de la tarde estaban pasando todos los reportajes muy interesantes de la impunidad de los grandes problemas en el Salvador de parte de la UTEC una investigación muy buen programa comenzaron a mencionar cada caso cada masacre hasta luego el caso de la niña Cátia Miranda todo paso pam 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 la masacre del Mozote la masacre de aquí la muerte del Monseñor casos de impunidad en el Salvador y todos los que estaban envueltos estuvieron envueltos en este rollo muchos están en Europa otros están en Estados Unidos otros están retirados otros ya están muertos pero que triste es que se llevaron a la tumba la falta de perdón de las miles de personas que masacraron ahí están los ex militares toma que toma decimos en el lenguaje salvador y chupa que chupa para olvidar pesar la Biblia dice que aquel que ha matado a alguien lleva la sangre de esa persona en su mano hasta la muerte y andan viendo como se desplazan andan viendo quien le da ese perdón de pecado les he contado repetidas veces algo que sucedió en esta iglesia después de la guerra visitaban a nuestro pastor general esos señores retirados los coroneles los capitanes y venían acá y decían pastor quiero que ores por mi yo tengo esta carga tengo aquí tengo allá no fue sino hasta que Cristo llegó a su vida que esa carga dentro de tu corazón va a ser quitada o fue quitada de ellos por eso es importante la herencia de Dios porque la primer parte de la herencia que todos podemos degustar hoy y vivir tranquilamente es el perdón de pecados en pocas palabras para ponerlo más materialistamente hablando significa que cuando vienes a Cristo las deudas que estaban a tu nombre ya no existen el borrasaldo de Dios es el perdón entonces por eso te digo que la mejor herencia para nuestros hijos si está bien la plata está bien la casita está bien un reloj está bien un carrito está bien pero la mejor herencia es dejar el reflejo de ese Dios vivo en el corazón de ellos y como lo puedo hacer pastor hablando del perdón una persona que no perdona no es cristiana tienes que perdonar tienes que aprender a perdonar y eso va a ir con tu crecimiento espiritual vaya conmigo a la Biblia y busca un versículo Colosenses 1.12 Colosenses 1.12 la mejor herencia es Cristo quien tiene a Cristo lo tiene todo mira que muchacha se llamaba Cara Wood quien heredó esos 82 millones Bill Crookston esos millones de pesos allá en Ohio Estados Unidos estoy en Colosenses 1.12 cuando lo tenga me dice un fuerte amén la palabra dice con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos a donde dice en la luz entonces cual es la segunda parte de la herencia lo primero fue perdón la segunda es con gozo diga conmigo gozo hermanos si algo Dios me aflojó a mi cuando yo le conocí fue la boca yo no puedo estar sin reírme o siento que me muero yo no entiendo a las personas que no se pueden reír hermano bueno uno de mis hijos Lucas están los tres aquí conmigo ese mono es igual yo a veces estoy en mi cuarto y yo creo que se están riendo allá al fondo de la casa y cualquiera uy el niño está poseído no pero cualquier cosa está viendo cualquier bayuncado usted quiere ver una foto yo disfruto mucho ver películas con él porque cuando llevo películas con él yo me paso gozando hay gente que va a ver comedia y sale llorando y porque lloraba es que yo siempre quise ser así va a ver romántica y sale riéndose a ver y porque porque a mi nunca me salió nada hermano si tu tienes a Cristo el primer fruto que va a aflorar después del perdón que te trae paz es el gozo el gozo del Señor mi fortaleza es el gozo del Señor mi fortaleza es ojo su gozo sin medida él nos da si tienes ese gozo puedes tú no fumar verdad que no hermano vamos a cantar la alabanza del congreso mi amado Dios y dicen los que tienen cara a Dios tras restregarse en la silla como que les han echado limón hermano si no la cantamos para vos la cantamos para Cristo no la celebramos por ti la celebramos para Cristo a él sea toda la honra y toda la gloria por favor cambia tu manera de ser aquella seriedad hermano por el amor de Dios Dios quiere poder en ti gozo gozo no es alegría la alegría es pasajera el gozo lo andas dentro amanece y cuando ves los hoyos en los zapatos te da risa vaya gracias a Dios por lo menos vas a ver de que sabor es el chicle no si es un departamento de quejas tus oraciones es una lista de confrontación para con Dios Colosenses capítulo 1 versículo 12 dice con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz mis amables hermanos cuando tienes gozo lo tienes todo dos hermanos húngaros llamados Slot y Gesa Peladi fueron abandonados por su mamá cuando nacieron estos dos vagabundos esta información la puedes tener en la web estos vagabundos que andaban sin razón de ser se toparon con un trabajador social y el trabajador social les preguntó porque ustedes nunca hicieron nada de su vida en un país que tal vez primer mundista que se yo elijo porque nuestra madre nos abandonó y cuáles son sus nombres fulano y sultano y comenzó ese trabajador social a sacarle toda el historial de la familia donde venían donde habían estado quienes tenían que hacían y porque lo hacían mis amables hermanos solo para darse cuenta que la madre después de muerte fallecía había dejado un testamento que los heredaba a los dos vagabundos con 111 millones de euros 111 millones de euros pero no los pudieron encontrar en la calle tenían que volver a casa tenían que volver a sus raíces nuestro pastor general me decía este año 2014 volviendo a tus raíces volviendo a tus raíces por supuesto porque aquí fue donde todo comenzó porque la cruz de Cristo fue donde todo comenzó entonces tú siempre quieres encontrar la bendición fuera de la familia fuera de la casa no querido es en la casa del Señor entonces tienes que volver porque la bendición de Dios es la que permanece te dije lo primero que Dios te da por supuesto que es perdón y eso perdón da en ti alegría lo segundo que te es gozo el gozo es permanente también parte de la herencia del Señor si va conmigo a primera de Pedro capítulo 1 versículo 4 donde enseñar que nos da la herencia del Señor es una herencia incorruptible diga conmigo incorruptible hermano a mí me han regalado algunas cosas bien interesantes un hermano me mandó a dejar un bonsai ¿cuántos saben que es un bonsai? ve a su vecino así son chiquitillos y malos venenosos un bonsai chiquitillo pero que árbol más complicado que árbol más complicado solo se le puede echar agua una vez a la semana hay que sacarlo al sol y no directo porque si lo pone directo se seca mire este es un árbol gay que horror no funciona hermano a mí me gusta como las plantas así esas que salen en las ellas no se secan ustedes paran y se vuelven a parar y le echa veneno y a la semana ahí está otra vez arriba el bonsai amén el palo gay amén el palo gay y que sucede se arruinan a ver que te van a dejar tus papás mira yo a mis hijos yo a mis hijos les quiero dejar un carro cada uno yo soy aficionado a los carros antiguos y yo tengo guardado un carro y digo señor el día que yo esté enganado ese le voy a dar a los monos les vale un sorbete hermano ya cuando estén grandes podridos van a estar ellos por lado entonces el papá cree que le va a dejar pisto los 10 mil pesos que le va a dejar ahorita cuando él sea grande van a hablar como 500 amén ya la moneda va a ser virtual ya ni siquiera va a haber papel cuánto vino a la fama esa de las caletas que guardan millones de millones de pesos y cuando lo van a abrir todo el dinero está podrido quién te lo va a reponer mira la diferencia de la herencia del hombre con la herencia de Dios pero claro con la visión materialista con la visión del mundo si no tienes las cosas no tienes nada pero con la visión de Dios las cosas son distintas él estaba ordenando a sus discípulos desde el día uno señores no lleven el montón de cositas lleven lo necesario yo les voy a dar en el camino no se me aferren porque entonces vuelves a ser esclavo vamos a la biblia primera de pedro 1 4 para una herencia para una herencia incorruptible incontaminada e inmerecible reservada en los cielos para quienes si dicen los ateos a esto les dan mentiras por no decir la palabra que quiero decir que si que en el cielo no 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 esta degustación comienza en la tierra pero el plato fuerte es en la presencia de Dios esta degustación es en la tierra hermano yo amo ir al supermercado porque como de gratis usted vaya un fin de semana y va a probar todo lo que nunca ha podido comprar en un pasillo están dando sopita marucha con sabor a camarón en el otro pasillo pedacitos de pan con jamón de suegra amén del diablo pues amén jamón del diablo en el otro volado unos churritos diana en el otro pasillo un refresco de no se que en el otro volado galletas y sus hermanos lleve a la familia al supermercado lo voy a llevar a comer díganme cada quien agarre donde quiere va de la vuelta nos vemos en una hora amén y hay gente que le hasta un pedacito de jabón para que lo premen ya viene bendecido es la gente inteligente esa es la degustación pero el plato fuerte es en el cielo con esto te quiero decir que cuando vienes a Cristo no esperes que todo te caiga del cielo un momentito aquí dice la palabra vamos a tener pruebas y vamos a tener problemas pero no os preocupéis dice la palabra porque yo dice Dios he vencido al mundo pero cuando estemos en la presencia de Dios vas a decir Señor valió la pena esperar valió la pena ah yo lloraba porque no me daba yo lloraba porque no me hacía yo lloraba porque no me llevaba pero valió la pena mis amables hermanos una vez más leamos primera de Pedro capítulo 1 versículo 4 para una herencia incorruptible incontaminada e inmerecible reservada en los cielos para vosotros un hombre millonario su nombre Luis Carlos Naronta decidió repartir su fortuna de la manera más rara a lo largo de su vida siendo un hombre solidario con muchas razones sociales logró acumular muchos millones de dólares americanos cuando cumplió sus 42 años este personaje llamado Carlos Luis Carlos decidió hacer un testamento sin ni siquiera tener familia y sabes que hizo agarró la guía telefónica y escogió 70 personas para ser heredadas el día que el muriera después de su cumpleaños número 43 las personas comenzaron a recibir llamadas a teléfono y le decía don Luis Carlos dice pero es que yo no lo conozco no pero es que le ha dejado a usted semio ah como no si es mi amigo si fuimos a la escuela juntos te puedes imaginar 70 personas al azar simplemente porque ese loco dijo no tengo a quien dejar se lo voy a dejar como sea querido tu no fuiste escogido al azar Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo dice la palabra para que a través de Cristo nosotros fuésemos salvos si ese aplauso es de gratitud se lo vamos a dar al Señor de todo corazón la mejor herencia es Cristo en el corazón de nuestros hijos la mejor herencia es el perdón que la palabra de Dios trae la mejor herencia no es la alegría de estar en un culto es el gozo que vive en nosotros por su Espíritu Santo la mejor herencia es tener esperanza de la vida eterna que difícil es ir a los funerales cuando no hay esperanza que difícil como uno de pastor le toca ir como religioso como amigo como hermano como primo como familiar y pararse frente a la tumba de una persona que tú sabes que no tienes nada bueno que decir se puso de moda en México tema un poco escabroso hoy en El Salvador y en el mundo que los grandes narcotraficantes mandaban hacer tumbas excepcionales hasta con aire acondicionado si tú no me lo crees google it métase en la web y ponga tumbas de los grandes capos de México hermano capillas y esto y lo otro hermano tú le puedes poner todo el turrón que quieras por encima pero si el pan está podrido de nada sirve probablemente tu familiar no tiene ni siquiera donde caer muerto y lo pusieron en una fosa común o fue parte de estos masacrados con la guerra del Salvador y nunca reconocieron nunca encontraste a tu familiar pero si tu familiar tenía Cristo te tengo noticias ausentes en el cuerpo presentes al Señor eso dice la palabra Él sea toda la honra y toda la gloria entonces mis amables hermanos la mejor herencia es Cristo por el perdón es Cristo por el gozo es Cristo por la alegría es Cristo por la abundancia pero es Cristo por la esperanza de tener vida eterna una empleada doméstica de Argentina llamaba Eva Paole escuchó el rumor de que ella podía ser la hija del millonario Rufino Otero quien murió en 1983 sin tener Otero un heredero esta señora que trabajaba como doméstica en Argentina decidió acercarse a las autoridades y hacerse una prueba de ADN cuando le hacen la prueba de ADN el 99.9% le dice señora usted es la hija del difunto o del finado millonario fulano de tal y a sus 70 años recibió 31 millones de dólares nunca es tarde para venir a Cristo puedes tener 5 puedes tener 7 puedes tener 10 puedes tener 20 como tus hijos pero nunca es tarde para venir a Cristo aun si la hermana Patty se arrepintiera hoy hay esperanza para ella no yo para que vos yo hice mi vida vos y vos a veces que yo no necesito así como no yo no 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 a ver quien dijo miedo vaya conmigo a la palabra del Señor Salmos capítulo 3 versículo 5 tú que estás pensando en el sueño eterno tú que estás pensando en las cosas que ya pasaron tú que te estás lamentando porque no hayas para donde agarrar el Salmo te va a inspirar ojo que los Salmos son el himnario de los hebreos y muchos de ellos escribieron en momentos de angustia de dolor de necesidad y en el Salmo capítulo 3 versículo 5 la palabra del Señor dice yo me acosté véame para acá diga conmigo me acosté y me dormí porque muchos de nosotros nos acostamos pero no dormimos estamos pendientes de todo yo tengo un sueño muy ligero o sea que ligero me duermo amén no si no que cosa que ay hermanos muchachito levantate levantate el mono no se despierta pero ni que lo estén abusando amén el mono ni cuenta igual que aquel boli que me pasó no se pero estas embarazado no hay gente que todo oye cuantos saben de lo que estoy hablando es que se cayo un alfiler porque no tenemos paz y el salmista esta diciendo en el 3 5 lealo conmigo por favor dice yo me acosté y dormí y mire que bendiciona que nadie da gracias nunca y que dice queridos hay gente esta noche en nuestro país y en el mundo que se van a acostar y no vamos a amanecer el día de mañana por eso estamos celebrando y cantamos y decimos que bueno que tengo un día más que bueno que tengo un día más no se estamos muy materialistas es que no tengo trabajo que importa no pastores que no me dieron lo que yo quería no interesa te está diciendo el Señor que te ha dado un respiro más y dice la palabra me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba que herencia más linda saber que lo más vi del mundo escogió Dios para avergonzar a los más sabios la palabra del Señor mis amables hermanos en Salmo 55 22 Salmo 55 22 si me quiere acompañarme dice hay un fuerte amén Salmo 55 22 dice hecha sobre Jehová tu carga y él te sustentará no te dejará para siempre caído al justo en Moldovia Surgey Sudef es un joven de 27 años estaba estudiando su carrera universitaria trabajando dos turnos para poderla pagar a cortos años de su graduación recibió una llamada que un tío el cual nunca había visto por los últimos 12 a 15 años le había dejado una herencia de 950 millones de euros mis amables hermanos probablemente tú no has visto Dios en los últimos 20 años pero tengo que terminar donde comencé y decirte que el que tiene a Cristo lo tiene todo a él sea toda la honra y toda la gloria y estás trabajando a dos turnos y estás trabajando en empresa y en la casa y en la iglesia porque quieres paz porque quieres perdón porque quieres estar bien porque quieres salir a flote y Cristo te dice hijo lindo no es por obras es por fe es por fe no creas que porque lavas baños o porque sirves en acomodación o porque estás predicando la palabra o porque estás en sonido o porque estás en radio vas a tener mejor herencia la mejor herencia es Cristo y yo predicaba esto en los tabernáculos de Europa señores aprecien a Cristo ustedes quieren los dones de Cristo quieren la prosperidad de Cristo quieren la fama de Cristo quieren el poder de Cristo pero ya nadie quiere a Cristo ese es como el matrimonio que tenemos mucho te gusta el carro te gusta la casa te gusta el apellido te gusta como te hace sentir pero no te gusta con quien te casaste ¿qué tienes? nada nada pero mis amables hermanos bueno es Dios porque el Salmo capítulo 16 versículo 5 dice Jehová es la porción de meriencia y de mi copa tú sustentas mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia Jehová he puesto siempre delante de mí porque está mi diestra no seré dice conmovido se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción 11 me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre la mejor herencia para nuestros hijos es Cristo en sus corazones Él no va a llegar porque tú lo hagas orar Él no va a llegar porque tú lo hagas venir Él va a llegar a Cristo cuando vea que Cristo cambió tu vida Él va a llegar a Cristo cuando vea que Cristo te llenó de gozo te llenó de perdón te llenó de entendimiento te llenó de dominio propio y que lindo es Dios que no importa de donde vengas siempre dice su palabra al que a mí viene no le echo fuera aquí tienes para ir que oiga vamos a orar al Señor gloria al Señor Padre gracias te damos porque la mejor herencia es Cristo en nuestros corazones hemos visto Señor el caso de ese joven en Moldovia quien su tío le heredó 950 millones de euros hemos visto Señor el caso del empleado doméstico en Argentina quien recibió 40 o 30 millones de dólares de su difunto padre a quien nunca conoció hemos conocido el caso de los vagabundos que recibieron 111 millones de euros Slot y Gersa Peladi hemos aprendido Señor de ese hombre que dejó su herencia al azar escogiendo a 70 personas de las páginas amarillas hemos aprendido de esa camarera afortunada que en Ohio Bill Crookston de 82 años le dejó toda su fortuna por haberle atendido bien por esta tarde Señor podemos escribir más de 6 mil historias diferentes en este lugar porque cada uno de nosotros sin haberlo merecido sin haberlo buscado hemos sido bendecidos con una herencia incorruptible que es tu presencia en nosotros mi amigo si usted está acá sin Cristo si nunca le ha invitado a ser su Señor y Salvador porque no entrega su corazón a Él este es un momento maravilloso un momento de gozo y de paz si tú estás sentado con tus hijos al lado quiero que te tomes el tiempo hoy de hablarles tú de Jesús no permitas que lo haga un consejero háblales tú de Jesús toca a tus hijos y pregúntales tú estás seguro de que estás seguro de que Cristo muere en ti tú estás seguro que lo que ves en mi vida te va a inspirar a ti abre tu corazón a Cristo que regalo más grande que los mismos padres de familia puedan llevar al Señor a sus propios hijos no les tengas temor ellos están en espera de ese abrazo de esa palabra de esa oración no hay nada imposible para Dios y mientras los consejeros están en la obra con los mayores la iglesia canta y dice si acaso se me olvida si acaso se me escapa si acaso se me olvida si acaso se me escapa si acaso se me nubla la pasión en mi mirada esta es nuestra oración llévame al madero al rincón de nuestro encuentro llévame al lugar donde empezó nuestra amistad llévame a la cruz llévame a la cruz Padre te damos gracias por nuestros nuevos hermanos en la fe a quienes recibimos con un fortísimo aplauso de bienvenida a la familia de Dios querido si aún no crees que la mejor herencia es Cristo en tu vida déjame leerte un par de versículos la palabra del Señor en Salmo 28 7 dice Jehová es mi fortaleza y mi escudo en él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré ayer fuimos a Santa Ana mucha actividad metapan había invasión evangelística cuando llegamos al lugar encontramos una iglesia llena de jóvenes y estaban en su congreso créame que no es fácil llevar una iglesia y participar en otras también en sus actividades es cansado hay días que quiere salir corriendo pero cuando llegamos y comenzamos a ver esos jóvenes enardecidos por Dios no dice vale la pena y si hay que volver a ir volvemos a ir pero vale la pena yo quiero pedirte padre de familia que este 17 de agosto hagas un esfuerzo probablemente nunca le has hablado a tus hijos de Dios así tan claro pero yo te estoy invitando personalmente por tu nombre a que acompañes a tus hijos a ese congreso y quiero que veas lo que Dios va a hacer en ellos no por lo que nosotros vamos a hacer sino porque cuando el joven está bajo el dominio de Dios su conducta cambia que veas su rostro gozarse no con una cerveza en la mano sino con el Espíritu Santo en el corazón ven con nosotros haz el esfuerzo pide permiso en tu trabajo cancela la actividad que tengas está muy chico está muy grande tráelo porque los líderes que se han levantado de la generación mía fuimos impactados por nuestros padres llevándonos a una iglesia por eso estoy yo aquí se llevaron y nos llevaban casi obligados y siéntese que iba a ir y en el momento adecuado Dios tocó ese corazón yo creo en el Salvador y creo en el Salvador y sé que podemos levantar una generación que va a glorificar a Dios como nunca antes si aceptas el reto de reflejar la gloria de Dios en tus hijos y entiendes que la mejor herencia no es el dinero ni los bienes materiales que son corruptibles sino la presencia de Dios levanta tu mano yo quiero orar por tu vida Padre y buen Dios padres e hijos adorando juntos en tu templo el día de hoy pedimos que tu fortaleza nos acompañe pedimos Señor que nos des la firmeza el deseo de heredar a nuestros hijos no con palabras ni con copias de la Biblia ni con copias de los himnarios sino con un buen ejemplo porque tu afirmas los montes con tu poder y nos ciñes de valentía Señor de generación en generación es tu fidelidad y por eso estamos aquí Padre esta tarde queremos pedirte que bendigas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos para que puedan entender que no importando que tenga o no tenga las cosas materiales quien tiene a Cristo lo tiene todo porque creemos en tus promesas creemos en tu presencia y te tenemos en el corazón te decimos que no te dejaremos hasta que nos bendigas en Cristo Jesús amén y amén Dios nos bendiga a todos salió a nuestros pastores invitados no olvide culto de las 5 de la tarde en 31 minutos comenzamos Dios nos bendiga a todos nos encanta tenerle aquí el predicador ha terminado su mensaje quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo invóquele de esta manera señor Jesús te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdóname señor gracias doy al padre por enviar al hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi salvador amén ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios le invitamos a que se congregue con nosotros estamos ubicados en Villa Bautista final 73 avenida sur número 401 colonia escalón para consejería marca 2501 1777 tabernáculo bíblico bautista amigos de Israel